Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien, domingo, un par de noticias en realidad, algo muy liviano, pero al menos que es lo que está haciendo ruido hoy en día, al menos hasta el día de hoy, que no es mucho, realmente no es mucha cosa, mucho humo. Esto podría ser un ejemplo, Disney estaría considerando hacer la secuela de Alita Batlanger, no sé, realmente esta película le ha pasado de todo, se ha hecho, la comunidad de fans ha apoyado bastante esta película y ha tratado de que consiga una secuela cuando era un proyecto de la 20th Century Fox. Dice que Rosa Salazar podría regresar como Alita, pero todo dependerá de la decisión que tome Disney, ya que esta es una de las propiedades que terminaron en sus manos luego de la adquisición de la 20th Century Fox. Y la información estaría hablando sobre la posibilidad de ver más Alita, donde se menciona que Disney estaría considerando hacer algo nuevo con este universo y su protagonista, de momento no se sabe si será una secuela en forma de película o si lo nuevo podría ser una serie de televisión. Yo me temo que si quiere hacer algo nuevo con este universo, lo que pueda salir es Disney. Y Disney no le tengo fe. Realmente preferiría que no hiciera nada en lo personal. O sea, no le tengo fe a Disney, no ha sacado muchas. No ha sacado, de lo último que ha sacado y de la CIP que ha manejado, realmente no hay nada que me guste. Alita debería ser brutal y yo no sé si va a cruzar esa frontera a Disney. Me da la impresión que no, vamos a tener un PG-13 de Alita y poco más. En cuanto a las críticas, los medios especializados se mostraron algo positivo hacia la historia, pero en cuanto al público pareció volverse un clásico de culto instantáneo del que no se han dejado de hacer peticiones en internet, así como también se ha vuelto a ver. Cada cierto tiempo que la película es tendencia en redes sociales por el pedido de sus fans que desean ver una secuela. Ese es el tema de una buena película. A veces dicen que hay películas que son muy exitosas, sobre todo Disney. Pero ninguna de esas películas, digamos, grandes éxitos que se muestran con bombos y platillos, les pasa lo que le pasa, por ejemplo, a esta película, que se vuelve trending cada dos por tres, o que se demuestra el amor del público. Son muy pocas películas realmente las que logran eso. Y esta película es una de las películas que realmente ha movido a todo nivel. Es lindo verlo, digo, cualquiera que haya estado en alguna de esas, digamos, de esos movimientos, les puede decir que es lindo el... No sé si al final, si lo lográs o no lo lográs, pero todo ese camino en donde vos vas, firmas peticiones, buscas las noticias y demás. Toda esa parte es apasionante. Pero con el caso de esta película, el problema sería la dirección. Creo que una secuela con Disney, no sé, realmente no sé si la querría ver. El artículo menciona que es muy probable que llegue a televisión y no al cine. Alita, sí se concretara. Por ahora, muchas de las compañías que producen contenido audiovisual están enfocándose más en el streaming. Y Disney ya cuenta con su propia plataforma para la cual falta cada vez menos tiempo para que se encuentre disponible en todo el mundo. La compañía podría agradarle la idea de que Alita le traiga más suscriptores a nivel global y al mismo tiempo ganaría con el hecho de que generaría conversaciones en redes sociales. Pero estas son solo suposiciones. Recaudó 400 millones en todo el mundo, teniendo más fuerza a nivel internacional. Y bueno, esa sería, digamos, un gancho para su Disney+. Podría funcionar, le podría funcionar bien a Disney, el problema es cómo lo va a hacer. Y no sé si el formato de serie, por cómo está escrita la primera película, pueda funcionar. Me parece que no. Yo supongo que harían un reboot, un gender swap y Dios sabrá qué más. Pero bueno, pónganme en la caja de comentarios ustedes qué les parece. ¿Irían a ver una versión de Alita así o por el contrario no irían? Y quería traer esta. Esta me parece fascinante por lo que podría implicar. No Time to Die, que es de la Metrobol de Inmeyer. Podría ser adquirida por Netflix, otra plataforma de streaming. Se ha explorado la posibilidad de que el film llegue a plataformas como Netflix, Apple TV+, y más. Aparentemente la idea sería, y esto viene de rumores, ya que se vienen escuchando repetidos, sacarlo directo a servicio de streaming si se consigue el precio adecuado. Dice que según Variety, Netflix y Apple TV+, se encuentran entre los servicios de streaming interesados en adquirir No Time to Die. Sin embargo, las negociaciones parecen haber comenzado con el pie izquierdo, dado que aparentemente el estudio está pidiendo más de 600 millones. Recuerden que la Metrobol de Inmeyer está no fundida, ultra fundida. De acuerdo con el reporte, por el momento las compañías de contenido en línea encontraron el precio demasiado alto. Y es cierto, es muy alto. El informe también revela que los retrasos de la nueva película de la franquilla de James Bond le han costado al estudio entre 30 millones y 50. Metrobol de Inmeyer busca reducir sus pérdidas vendiendo la película a un distribuidor de contenido vía streaming y varios expertos y compañías rivales aseguran que la venta de No Time to Die se exploró abiertamente y es posible que el estudio continúe buscando un comprador. Fuentes internas informan que una venta de esta magnitud estaría siendo dirigida exclusivamente por Kevin Ulrich, presidente y director ejecutivo de Anchorage Capital Group, propietario mayoritario de Metrobol de Inmeyer. Ella debe haber visto que si esto salió demasiado caro va a estar muy, pero muy complicado para que esto recupere. Bueno, el film cuenta con un presupuesto de más de 250 millones, lo cual me parece un disparate tantos millones para una película viendo las recaudaciones. Y tiene patrocinadores como Land Rover, Relojes Omega y Heineken. Definitivamente estas compañías esperan llevar sus marcas a la pantalla grande y es posible que no le agrade nada que la producción no pase de un servicio de streaming. En cuanto a la venta de No Time to Die, un vocero de Metrobol de Inmeyer a las Fueras Variety que el film se mantiene programado en su nueva fecha de estreno. O sea que la idea sería venderlo al servicio de streaming. Lo cual, a ver, ¿para qué pedís 600 millones si de cualquier manera lo vas a estrenar? Pedite, no sé, 300, cosa de tener ese margen de 50 millones extra. Y después 300, 350. Y después acá es el resto en el cine. No comentaremos los rumores. La película no está a la venta. El estreno de la película se pospuso hasta abril del 2021 para preservar la experiencia teatral de los cinéfilos. Que está bien. Está bárbaro. Y es lo que tiene que hacer la Metro. O sea, la Metro de Inmeyer tiene esas cosas maravillosas que cada poco tiempo se funde. Y se funde por estos problemas. Con Netflix tendría que llegar a algún acuerdo y empezar a meter contenido de ellos ahí. En Netflix, pero rapidísimo. Primero porque no tenés esa limitante de, digamos, que sea PG-13 lo que vayas a hacer. Como es el caso de esta película. Pero no sé qué está pensando la Metro de Inmeyer. Pero no está en posición de negociar. O sea, está con unos problemas económicos gigantescos. No entiendo cómo no ha cerrado. O sea, es un tesoro nacional. Es una de las más antiguas. De los estudios más antiguos que hay. Pero es cierto que no ha sacado últimamente absolutamente nada. Y tiene que salir. O sea, vamos a nueve años de crisis. Y la franquicia Bond es lo único que podemos decir de estos últimos diez años que ha ido sacando medianamente bien. Pero bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa. Déjenme en la caja de comentarios a ver si estarían interesados en ver eso. En ver James Bond, No Time to Die. En Netflix o en algún servicio de streaming. O si por el contrario la van a ir a ver al cine. Así que bueno. Nos vemos en un próximo video. Y hasta pronto.